¿Qué? ¿Ahora cómo estás? ¿Qué? ¿Ahora cómo estás? Ese dolor que está dentro nunca debe interferir en tu camino Descubrirás así que tu historia toda y cada minuto Pertenecen tan solo a ti Más si te has quedado tú Navegando sin razones en el mar de tus porqués Mira en ti, escucha el silencio Tu corazón te soplará las palabras Mira dentro de ti misma y entonces Prueba si alcanzas ¿Dónde te lleva tu alma? Es difícil decidirse Que es lo correcto que debe hacerse Si se tiene la cabeza en otra parte Tu orgullo que te atrapa Las noches que el dolor te destapa Todo tu miedo a equivocarte Si te vuelves a sentir Persiguiendo las estrellas Nunca debes renunciar Cree en ti, escucha en silencio Tu corazón Tu corazón te curará las heridas Mira dentro de ti misma y entonces Pueba a volar Donde el dolor no te siga No te engañarás Si escuchas, si escuchas atenta Abre los brazos Si es posible que toques Cada mano, cada sueño que quieras tener Cada uno de nosotros te espera Con su corazón Cada vez que dudas y que no sales Prueba a escucharte Tu corazón sí que sabe Tu corazón sí que sabe